Atención a todos ustedes, atención al país y atención a la desorientada Policía Nacional. Acaban de destruir a Piedra un vehículo que se trasladaba anoche en la intersección 27 de febrero con Doctor de Filló. Ahí de encima le lanzaron una piedra a una muchacha, destruyeron el cristal. Ella miró por el retrovisor y vio que eran unos atracadores. No son enfermos mentales nada más los que están apedreando vehículos. Entonces le destruyeron el cristal. Esa muchacha de Chepa no tuvo un accidente. No me mandaron una foto porque ya desmontaron el cristal para reemplazarlo. Pero atención a la Policía Nacional que quiere investigar con los enfermos mentales, que ha descuidado los túneles y elevado la policía. Ahí no hay ninguna seguridad. Y estamos hablando de las 7 de la noche, de anoche, que le lanzaron una piedra a una joven que iba en una jipeta en la Doctor de Filló con 27 de febrero. Ustedes saben que ahí hay un paso a desnivel y de ahí lanzaron la piedra. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos reportes de pedreas, y le voy a decir los lugares específicos. Se habla por Juan Dolio, en la entrada de Guayacanes, le caen a piedra los vehículos en el puente Juan Carlos, en Villa Altagracia, en Juan Dolio, en Valiente, en Las Américas y en Hermanas Virabal. Se esconden cuando los vehículos reducen en los reductores de velocidad y en los policías acostados y le caen a piedra para asaltarlos. ¿Cómo es posible que eso está ocurriendo y la Policía Nacional no tenga un dispositivo? Y en esta zona turística, de ahí específicamente la que estás mencionando. Pero ¿tú sabes lo que es apedrear vehículos en el propio centro de la ciudad? Estamos hablando, la doctora de Filló está en el centro del Gran Santo Domingo. Es un desafío. Claro. Nadie que tiene dos dedos de frente, por más ladrón y por más asesino que sea, se va a arriesgar a tirarle una piedra con tanta policía dando vueltas. Esto es desafiando a la autoridad que está. Claro, porque no hay autoridades. La autoridad es lo que está recogiendo bocinas. Recogiendo bocinas es lo que está para venderlas. No hacen más nada para venderlas. ¿Cómo es posible que en pleno centro de la ciudad... Señores, entonces, ¿qué va a pasar con la República Dominicana? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos? ¿No van a poder salir a la calle? Porque si los delincuentes ya... Mira la modalidad nueva que tienen. Hay que imaginarse en Estados Unidos el que se atreva a tirarle la piedra un vehículo. Lo que le va a hacer. Primero, lo cocinan a tiro. Lo primero, porque se supone que una persona que hace eso es un asesino en cierre para asaltarlo. Del puente Juan Carlos. ¿Tú conoces a una persona de este canal? Él, ¿por qué no lo digo? Le cayeron a Pedra una noche que venía del aeropuerto y le rompieron el cristal de la yipeta a un ejecutivo de este canal. Ahí no hay una brigada de la policía. No a mí poniendo multas y recatando, buscando dinero. No hay más nada. Entonces, ¿cómo es posible que esta jefatura de la policía pretenda allantarnos y culpar a un enajenado mental de la piedra que mató al joven en la 27 con Gómez? ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? Y la Policía Nacional no tiene una respuesta rápida. Eso es para que los túneles, los elevados sean debidamente vigilados. Los puentes peatonales en el centro de la ciudad sean vigilados. ¿Por qué la policía no lo hace? Porque la mayoría de policías violan los túneles, violan los elevados en motocicletas de tartaladas y placas. Y los guardias también, los miembros de las Fuerzas Armadas también. Repito, la Policía Nacional tiene que darle una respuesta de seguridad al pueblo dominicano y sobre todo con la modalidad de apedrear vehículos para asaltar a sus ocupantes. Hay que imaginarse un vehículo en marcha y que le lacen una piedra. El conductor fácilmente pierde la vida o causa una matanza. Entonces, eso no puede ser que en pleno... Yo te voy a decir una cosa. Yo oigo a estos jefes que hay en este país y yo me los paso, ustedes saben por dónde. Pues, ¿cómo es posible que el Palacio de la Policía esté ahí próximo a la 27 de febrero y ahí asaltan y hacen de todo? Y ustedes no ven una respuesta. Esa es la policía que nos gastamos, muy lamentablemente. Esperamos que a partir de hoy haya mayor vigilancia en los túneles, en los elevados y en los pasos a desnivel. Y más iluminación también. Con eso se resuelve que por lo menos que esté escondido, sepa que ahí no se puede esconder. Y dale una respuesta a tiros. ¿Qué vaina? A tiros. ¿Salió una piedra ahí una vez? ¿Se acabó eso? Sí. Porque aquí hay que poner... Orden a la fuerza. Orden a como dé lugar. Si en un sitio están asaltando, usted ocupa. Por eso es que el presidente mío del año se llama Bukele. Nayib Bukele es mi presidente. Que le metió y más nunca ha vuelto a haber un atraco y un crimen en El Salvador. Eso no lo digo yo, lo dicen los numeritos. Entonces, aquí vivimos hablando de derechos humanos. Pero usted se atreve a defender los derechos humanos. Y cuando cae uno, ¿esos son los derechos de quién? Miren, señores, la verdad que la portada del Vespertino el Nacional, más ilustrativa no podía ser. Se refiere al proyecto de ley de fideicomiso que aprobó el Senado y que está en la Cámara de Diputados. Con la ley de fideicomiso, bienes no serían del Estado, pero la deuda sí. Más ilustrativo que eso, nada. Contundente. Este gobierno tiene que cuidarse. Porque una de las vainas de Leonel Fernández fue que todas las instituciones la declaró deficitaria y la privatizó. Molinos Dominicanos. Eso no empezó. Claro. Molinos Dominicanos y todas esas empresas. Las empresas del grupo Corde, los ingenios todos. O sea, se lo comieron un lleno. Ya lo poco que queda. Hay un plan de este gobierno basado al sector privado. Cuidado con el truco de la alianza público-privada. Entonces, ellos se comen la masa y el pueblo dominicano paga la deuda. Oye, asume la deuda. Entonces, yo creo que la Cámara de Diputados, que por cierto, con el rechazo de la oposición, llámese los partidos Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, no pasó el proyecto. Qué bueno que no pasara. Veo penosamente a Alfredo Pacheco diciendo que va a buscar consenso. Pacheco, no puede haber consenso con la venta de las cosas del Estado. Así es que, deje eso. Es una ridiculez. Lo que pasa es que quiere ser alcalde de la capital. Pacheco, así no es. Así no es, Pacheco. ¿Consenso de qué? El consenso debe ser para otra cosa. Pero, ¿consenso para traspasar los bienes del Estado, del sector privado? Ahí no, mi compay. Eso no va. Eso no va. Así no. Vamos a buscar consenso para la gobernabilidad, la paz social. Pacheco, vamos a buscar consenso para la ley de los vehículos. Pacheco, vamos a buscar consenso para la ley de seguridad social. Pacheco, vamos a buscar consenso para la ley de fondos de pensiones. Pacheco, vamos a buscar consenso para enfrentar la delincuencia. Esos son los consenso que tú tienes que buscar. Pero buscar consenso para los pocos que quedan del Estado, ustedes pasárselo a los chupasangres del sector privado. No, papá, así no es. Así que yo estoy de acuerdo con la oposición de que eso no pase en la Cámara de Diputados. Huelen su café bien claro. Decirle al gobierno que nos aventuramos a un año que para mí va a ser convulso. Este 2023 va a ser un año de grandes confrontaciones. Y ustedes lo verán en el campo político, en el campo judicial y más que eso, en el campo social. La carga social ya el pueblo dominicano no la aguanta. Carestía de energía eléctrica, carestía del transporte, carestía de los combustibles, carestía de la comida, carestía de los alquileres. El pueblo no aguanta. El pueblo no aguanta. Ya el pueblo está derrengado con esta gran carga. La rifa eléctrica por las nubes. Que lo que debemos es repartir la carga. Repartir la carga para que empece menos. Ahí es que ustedes tienen que demostrar su liderazgo. Buscando el consenso que al final se beneficie la población dominicana. Miren, mucha gente ya comenzó a evaluar a los funcionarios de este gobierno. Yo he dicho que se cuentan con los dedos de las manos los funcionarios que han funcionado de verdad. La gente pide a gritos que el presidente de la república produzca cambios y realmente está interesado en buscar la repostulación presidencial. Creo sin temor a equivocarme, Michael Miguel, que cuando usted recorre el país, el Ministerio de Obras Públicas lleva el primer lugar. Carreteras, puentes, avenidas de circunvalación y otras obras importantes. Pero más que eso, el rescate del peaje de la autovía de Samaná. Importantes obras que el Ministerio de Obras Públicas asistió después del huracán Fiona. Además, también la asistencia cuando se cae un puente. La rapidez, la rapidez que se ha trabajado en los puentes que unen al Distrito Nacional con la provincia de Santo Domingo. Yo creo que el Ministro de Obras Públicas debe estar en primer lugar, el ingeniero de élite de Ascensión. Claro, faltarán algunas cosas. Aquí hay un problema social de hace 30 años. Michael, y tú le tires una retrospectiva de lo que ha pasado, Michael, y te das cuenta que fue mucho bulto en el pasado. 20 años en el poder. Y tú puedes escoger algunas cosas en los dos primeros ocho años de esos 20. Pero realmente hubo mucha alaraca en el último gobierno. Y cuando uno ve lo que ha encontrado el Ministerio de Obras Públicas, que para mí, una de las virtudes de este ministerio. ¿Tú sabes cuál es? Que se acabaron los contratos grado a grado. Que la propia obra pública está haciendo la obra como debe ser. Y, Michael Miguel, parece ser que ahora ríndeme el dinero. Pero claro, Michael, el presidente acaba de darle mil millones de pesos en maquinaria a obra pública. ¿Tú sabes lo que me dijeron a mí, agachado ahí? Muchachos, ¿sabías que alquilarlo al sector privado? Por eso era que no quedaba. Un negociazo todo. Un negociazo que tenía. Este ministro de Obras Públicas logró que el presidente la semana pasada fuera y le entregara los cuartos del peaje de Samaná en equipos a Obras Públicas. Yo creo que es una gestión que no necesita defensa ni eso se ve. Sí, se ve. Ustedes han visto el plan de asfalto de las principales calles de la capital y por la población. Y remoción de aceras también que están, pues, arreglando todas esas aceras que están enlañadas. Además, además, yo le he dicho a Marco Miguel, fuera de cámara, que en enero, cuando comienza ese plan de inauguraciones que lleva a cabo la república, sobre todo la circunvalación de Asua, la de Baní, importantes carreteras, el país va a ser otro, ¿eh? Sí. Entonces, por eso yo digo, si alguien se debe quedar en el gobierno es ese. Hay otro hombre también en el gobierno que Callaíto ha hecho su trabajo, que es el ministro de Industria y Comercio. Víctor hizo no. Tú has visto el repunte. Víctor. Y el ministro de Turismo también. Sí. Son tres funcionarios. Están trabajando, sí. Están trabajando, sí. Están en primer lugar, los tres. Sí, hasta el momento, sí. Tú has visto los parques de Zona Franca que se han abierto en el país. Y has visto la recuperación turística de David Collado. Y era así o no, en medio de una pandemia. Sí. Y hay otro sector importante que el sector de las remesas. Que tuvieron que ver con la reactivación económica del país. La recuperación económica rápida del país, así es. Pero la gente evalúa, la gente entiende que la mayoría después... Lo que ve. Sí. Ahora está sonando el general Brown para ser el próximo jefe de la Policía Nacional. Ese sí sabe. Tremendo. Ese fue el que participó en la pacificación de Capotillo. Sí, sí. Ustedes saben que el Capotillo no se podía entrar. Brown. El Brown. Joven. Una trayectoria intachable. Una trayectoria intachable. Una trayectoria muy diligente. Sí. Entonces, yo creo... Y un gran profesional. Conjuntamente con el Ministro de Obras Públicas, que digo que para mí está en primer lugar, segundo, Ito, Viso, no, y el tercero debe ser David Collado. Lo demás es pendeja. Revisa bien. Quizás haya otro por ahí. No, no, no. No, pero si ustedes tienen también pueden decir. Yo me aventuro. Ahí están ellos. Para mí, ahí están. Trabajando distinguidos y trabajando bien por el pueblo. El primero del ligne. Cámbiame a David. Ponme a David en el tercero. Ponme a Ito en el segundo. Esos son los tres pilares con que Luis se debe quedar. Lo demás. Luis, la mocha. A lo demás. Pásale el rodillo. Mi amigo es el Ministro de Trabajo. No, ¿qué? Luis Miguel de Camps. Muy bueno. Oye, Johnny, pedirle... Muy bueno. Ponme la foto ahí para que Johnny Sopa... Ay, no me pongas. ¿A quién me estoy refiriendo? Ay, no me pongas ese hombre. Johnny, pedirle a las obras públicas que aceleren el proceso de la salida de la ciudad del 9 y medio, que están trabajando bastante rápido, pero que la aceleren un poco más. A ver si salimos de ese caos, que salir hacia el Cibao es un desastre. El presidente nos sorprendió con dos decretos ayer de otorgamiento de pensiones, importantísima medida. Ustedes saben que aquí hay mucha gente que le ha servido al Estado Dominicano. Y que muchos viven clamando a veces una miseria, incluido artistas, que le han dado todo al país, alegría y de todo. Y el presidente emitió dos decretos, en los cuales pensiona 2.000 personas por vejez y discapacidad. Mira, esas son pensiones justas, Michael Miguel. Pensiones justas. Yo creo que el presidente también pensionó, aparte del personal médico, cumpliendo con el acuerdo con el Colegio Médico Dominicano. Son dos decretos importantes que ha emitido el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinadén. Ahí hay pensiones que van de 10.000 pesos, pero a los médicos algunos les llevaron 90, 110.000, 125.000. Y a veces uno se pregunta, miren, la medicina a través pública. Ustedes saben lo que pasan los médicos en los hospitales, que a veces no se ha querido entender el esfuerzo de médicos, enfermeras, laboratoristas, anestesiólogos. Los verdaderos héroes de la pandemia. No hay médico nada más, ahí hay un personal paramédico. Las enfermeras juegan un papel importantísimo en la salud pública del país. Mira, por cierto, el padre Villini estuvo el otro día visitando a una gente, está espectacular, casi totalmente remodelado. Faltan las salas de internamiento y de cirugía también, pero hay un personal 24-7. Estaban diciendo que era hasta las 5 de la tarde. No es así. Trabajan horario corrido, grandes profesionales. Así que desde aquí le mandamos las felicitaciones. Y ahora que siga este proceso para que lo terminen pronto. Así es. Felicidades, presidente, de verdad. Presidente, hay que terminar el hospital Robert Rick Cabral, el antiguo angelita. Hay una edificación vieja a medio talle. Presidente, hay que meterle mano a eso, pero de una vez. Y aquí aprendan a trabajar 24 horas como en Estados Unidos. Dos turnos. Pónganlo perremeíta a comer, presidente. Hay mil mecanismos. Por eso es que yo digo que el mejor presidente de este país fue Antonio Guzmán. Antonio Guzmán se inventó el plan de emergencia, la junta de ornato para darle empleos a los compañeros del antiguo PRD. ¿Cómo es posible que este gobierno, un gobierno de tacaños, no haya pintado los puentes? Compadre, agarren mil perremeítes en un barrio, denle brocha y contrántelos para pintar los puentes. Los puentes más sucios de este país por abajo son los puentes de la capital. Porque viene ahí a un crucero que viene de las Bahamas, lindísimo. Mira, y cuando llegan al puente, que ven ese puente tan sucio abajo. El puente de la bicicleta, qué suciedad. Espantoso. El puente Juan Bo por abajo, qué feo. El de las Américas, el túnel está horrible también. Qué feo. Mire, presidente, póngase la pila. Esos cuartos, agarre y haga un fondito para pintar. Impólito, una vez cuando lo juego, pintó todos los apartamentos que están ahí en el elevado. Tú lo ves todo bonito. Fue Impólito, me dijeron que lo pintó. Al gobierno eso no le cuesta nada. Y ese dinero se queda circulando entre los pobres. Porque aquí todos los proyectos para los ricos de este país. Los compañeros del PRM jalando aire cuando el gobierno, el presidente tiene mil mecanismos. No le dedique esa vaina, dedique de 1500 pesos, dedique en un bono. Que la mayoría se lo cogió un solo. No, presidente, dele trabajo a la gente. ¿Usted sabe lo que es trabajo? El parque Enriquillo está sucio. Una brigada. ¿Por qué los ayuntamientos no van a hacer más de ahí de lo que están haciendo? Respuesta rápido a esas cosas. Y va solucionando problemas sobre la marcha. ¿Cómo es posible que los edificios aquí sean estercoleros del sucio? Entonces, el gobierno tiene como, a través de una brigada provisional, pagándole jornales, se te va a dar a ti para que pinte el puente de Juan Bob, arriba y abajo. Se le va a pagar por día. Entonces, eso motiva e incentiva el trabajo y mueve la economía. Sí, supervisar que los materiales sean de calidad también. Para que sean duraderos, no se deterioren. Un crea brigada para limpiar caminos vecinales. También. Por cierto, los campesinos de las Matas de Farfán, de Macasía, de Carrera de Yegua, me enviaron un video del mal estado de los canales de riego de esa zona. Le hacen un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a que a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indri, se proceda a esto. Miren un canal en las Matas de Farfán para irrigar tierra. El agua se pierde porque, mire, está lleno de malezas y de sedimento ahí. Vamos a escuchar al productor agrícola, Tito Roa, de las Matas de Farfán, que nos envíe este video. Adelante, merma. Tito Roa, presidente de la Junta Regante de Santa Lucía, del municipio de las Matas de Farfán. Esta junta está compuesta por 14 canales en este municipio, 12 de este municipio y 2 de cercano. Y en 8 juntas regantes. El 90% de los 14 canales es la misma conducción que tenemos en este momento. Hace tres años que estamos luchando, ¿cómo conseguimos un equipo para limpiar los canales? No ha sido posible. El gobierno en este año, en meses pasados, rompió las tierras a través de agricultura. Ahora, se compraba las semillas, pues no se puede hacer así, por las condiciones que tenemos en el canal. Así están los 14 canales de este municipio. Queremos pedir al señor presidente que la única persona que nos parte informar esta situación, que nos ayude con un equipo, ya sea de algún lado, como la situación de este canal, la profundidad que tenemos. Mira allá donde se ve el agua, que no nos basta con hombres. Porque la parte principal de este canal, la parte principal que corresponde al INDRE, al Estado, y no ha sido posible con ninguno de los funcionarios. Queremos a través de este programa, que me diga a Johnny Vázquez, que nos ayude con el señor presidente, que le llegue esta información al señor presidente de la República. Y también si no puede conseguir una cita con él para explicar la situación de acá, porque no tenemos funcionarios cuando viene con esta situación. Bien, mire, Tito Roa es parte de una familia de productores. Quiero decirle al director del INDRE y al ministro de Agricultura, Michael Miguel, tú que eres un enfermo con el problema del campo. Esos campesinos a la mano tienen a nosotros como aliados. Eso es así. Para que se les pueda... Presidente, en la Mata de Farfán está una de las asociaciones ganaderas más importantes de este país, conjuntamente con Monteplata y con Montecristi. Y decirle a Luis, Luis, tu esposa de la Mata de Farfán, la primera dama, Raquel Alvaje, es de esa comunidad que está abandonada. Que el director del INDRE ni mira para ahí, viendo los canales. Hay que ver cuando un canal está limpio y el agua está fluyendo, como los agricultores comienzan a producir. Mira lo que dijo él, ya nos dieron una planta, nos prepararon una tierra para ver el problema en el agua. Y tenemos agua, lo que hay que el agua se pierde porque el canal está abandonado. Caballero, que este país, el Estado Dominicano, está dejando de destruir la producción de arroz. El aparato productivo nacional. El aparato productivo. Y a los hombres del campo, esos campesinos. A mí no le importa cómo hable también. Son los verdaderos patriotas que todavía están en su campo y no se van defendiendo. De sol a sol. Entonces, al director del INDRE, que lo que debe hoy es agarrar un vehículo y arrancar para allá. Infeccionar lo que está pasando, claro. Sí, porque la gente habla. Hoy 30, así mismo. Por eso es que yo le digo a ustedes, el viejo fue el viejo. Aquí el hombre que... El viejo. Joaquín Balaguer fue el hombre. Ese canal sale de la presa de Sabaneta, para que tú lo sepas. Y eso llega hasta allá, a Tamacacía, por allá adentro. Los niveles de canalización del agua. Y está el canal Isura de Asua. Es decir, los canales de riego, además, sirven para tres cosas. Hay muchos canales de esos que sirven. ¿Es el director del INDRE? Oíste, los canales sirven para alimentar a los animales, los animales beben, para irrigar. Y algunos sirven para alimentar los acueductos que se muevan por gravedad. El Estado Dominicano hay que revisarlo. Oye, porque aquí esto está lleno de problemas y tú lo que ves es que el ministro con colbatas preciosísimas, con jipetas carísimas, con un swing viviendo como reyes y el país jodido. Hay que ir en auxilio de los campesinos de las matas de Farfán, de los productores de las matas de Farfán. Ahora que el presidente ordenó una zona franca de tabaco en las matas de Farfán. Hay que seguir, presidente, apuntalando la política agropecuaria. Ahí debe viajar el ministro de Agricultura, el director del Instituto Agrario y el director del INDRE para ir a resolver ese problema. Nelson debe estar contento. El dólar amaneció hoy a 56 cañones. Michael estaba a 54, está en 56. No tiene razón, hay más remesas y hay más entrada de turismo y más visitantes. Entonces, ¿por qué ha subido tanto? Lo recogen tonto y lo guardan para venderlo más caro. Yo agarro 20 millones de pesos, lo convierto en dólares y lo agacho. Y entonces produzco una escasez y la escasez dispara a la prima. Te van a venir con 20 mil cosas, que navidad, que yo qué. Esa es la razón, esa es la razón, esa es la razón. Entonces, yo creo que también hay que ponerle atención. Miren, aunque el señor productor no lo puso, aumentó en las últimas horas la llegada de dominicanos a través de los aeropuertos. Han aprovechado la gracia de 4 mil dólares como tope para traer mercancías y regalos de Navidad. Importante esa medida adoptada por el gobierno. Eran 3 mil dólares y le aumentaron mil. Son ahora 4 mil dólares. Hoy el aeropuerto de las Américas, el aeropuerto de Punta Cana y el del Cibao, lucían repletos de dominicanos que, algunos huyéndole al frío, otros porque vinieron al periodo navideño y otros por el asunto de la tormenta que está afectando a una parte de los Estados Unidos, pues han venido. Y luego, de la suspensión de más de 6 mil vuelos en todo el mundo y de 40 vuelos que se habían suspendido en la República Dominicana. Ya se nota la efervescencia en los aeropuertos y qué bueno darle un abrazo a esos dominicanos. Que, déjenme decir una cosa, ustedes dos que tienen una conferencia ahí y me quieren sacar de situación. No, no, no. Era para saber si te íbamos a comentar algo o no, pero decidimos no comentarlo. No, nosotros somos tuyos. No, no, lo que pasa es, parte de tontos, que esos dominicanos, Michael, hay que decir que tenían dos años, que no podían venir por la pandemia, estaban ansiosos de venir aquí a la República Dominicana y qué más. Y qué bueno, y tú oíste esta mañana lo que dijo el señor Víctor Cuevas, que es representante. Víctor Pérez. Víctor Pérez. La Casa Dominicana. Allá en Pensilvania. En Pensilvania. Bueno, y él hablaba de que este programa lo ven en grupo, en masas. En masas. Y eso para nosotros es un privilegio, porque él dice que ahí es que se tocan los temas de ellos. Porque tú sabes cómo es la prensa norteamericana. Es todavía, todavía muy cerrada. Tú no vas a ver un hoyo. En Estados Unidos los que te publican cosas del pueblo y se hay residentes. Yo lo voy a decir, Johnny. Ahí está Víctor. Una foto más, 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 con el cabello. Sí, yo creo, Johnny, que hay pocos programas de televisión que tengan tanta empatía con esa comunidad dominicana residente en el exterior. Tú y a nosotros siempre nos preocupa y abogamos porque las cosas mejoren para ellos, porque son un pilar fundamental de esta economía. Claro, yo creo que sí. Voy a terminar este segmento esta tarde. No puedo dejar el tema haitiado. Nunca, 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 nunca. Y el 30 de diciembre. No, hombre, regálame ese chancecito. No, no, no. Mi hermano haitiano. No es defectivo el tema haitiano. Ok, ok, ok. Mire, yo creo que el 2023 debemos embarcarnos en tratar de ayudar a Haití a buscarle una solución al problema. Tenemos que ver a Haití como nuestro vecino y como nuestro socio. Debemos ayudarlo todavía más de lo que lo hemos ayudado, porque en sentido general es a nosotros. Es falso de que aquí dependa la agricultura y la construcción de los haitianos. Dicen los conductores que no, que no, que ya no. Que los haitianos no es verdad que trabajan barato. Eso no es verdad. Otra cosa que les montaron. Y decirle a los empresarios, usted tiene un ilegal aquí y tiene que pagarle igualito y tiene los mismos derechos laborales que cualquier persona que esté legal. Aquí se ha creído que los haitianos vienen ilegales y los ponemos a trabajar por cabeza derecha. Y además, lo que leí esta mañana en la opción de la mañana, al haitiano hay que enseñarle que el conuquismo no lo aceptamos en áreas protegidas. Tú no puedes venir aquí a este país a ser conuco, ni que en los haitices, o lo metemos para eso y lo mandamos para allá. El director de medio ambiente desmontó ahí una jauría de haitianos que había ahí y que habían ocupado en negocios. ¿Por qué? Una jauría. Una jauría de haitianos. Porque ellos se han creído. Y aquí es donde yo tengo el problema con la MED. A ti, si está mal parqueado, te ponen una multa. Un haitiano viene cargado de coco, encuentra la mía, no le pasa nada. Se orina. Se orina, no, no me hable que si traigo video aquí a esta hora la gente no come. Esa cultura no la queremos, no la necesitamos. Vamos a querernos ustedes allá y nosotros aquí. Entonces, Michael, Michael, a ti no te gusta a veces que uno diga eso. Eso es muy pobre. No, no, pero eso que tú dijiste esta mañana del asentamiento haitiano en los haitices. Los haitices son imperdonables. Eso es imperdonable, eso no se puede. Tú pegó una. El conmoquismo está acabado. Pegó una. Ellos acabaron con el conmoquismo en Haití. Ahora cogimos acá. El ministro de Medio Ambiente pegó una tratando de controlar eso. Yo creo que la situación haitiana tenemos que verla más allá, más allá de lo que mucha gente puede verla. Ya le hemos demostrado al mundo que no es así, que la vuelta no es por aquí, ahora es por México. La vuelta no es por aquí. Claro. Y que los haitianos que aquí vienen legalmente con su visado, aquí no se le topa a un haitiano cuando está en la regla. Eso es falso. Todo lo contrario. ¿Cuántos haitianos no trabajan en varias instituciones? Aquí no les pasa nada porque vienen cumpliendo nuestras leyes migratorias y no violentan nuestros protocolos. Esos son bien recibidos. ¿Ustedes lo reciben bien en la bomba cuando ellos van? Los empresarios haitianos. No, pero los haitianos que van ayer en la bomba. ¿Empresarios? El cordón de oro, tú ves como una jipeta con los cordones que tienen. Porque hay muchos que están bien posesionados. Bien posesionados. Y ven bien pequeños ellos. Miren, bueno, la fiesta del 31. Mañana en la noche. El sábado en la noche. Bueno, vamos a estar por allá. Yo voy temprano porque voy a hacerle un swing, un platico. Preséntate un grupo de salsa. Sí, verdad. Johnny, despídete del público que te sigue. Desearle feliz año. Mira ese amigo tuyo, mira. Echa para acá Harry. Echa para allá Harry, que son amigos. Mucha gente que te ve todos los días, Johnny. Ese es mi hermano, de verdad. Son enemigos tuyos. No te traen un micro, Lorenzo, está muy lento. Bueno, me en igua. Ya, ya, yo fuimos. No, no. Al pueblo dominicano. Reflexión. Atención, Niguas. Atención, lo que a Willy. No, al pueblo dominicano. Prudencia. Lo más que le puedo pedir es prudencia. De que podamos recibir un año en medio de la confraternidad, del perdón, de la solidaridad. Y sobre todo, con la esperanza de que el año que viene nosotros lo vamos a hacer mejor. Las fechas y la parte geográfica no son un país. Un país es como piensan sus hombres. Y por eso yo creo que todos debemos contribuir para que a partir del 2023 podamos enfrentar los retos que le esperan al pueblo dominicano. Johnny Ibas, que concluye su trabajo aquí en este día viernes, último día laborable. Y Alex Macías lo despide como Johnny se lo merece, hombre, Alex. Gracias, Johnny. Un abrazo. Recordándole que este segmento tiene su patrocinador. Así es. Ahí está en pantalla la información para que usted haga su cita previamente para el año 2023. Ortoimplante, solo implante por 385 dólares, sin cirugía y sin dolor en menos de una hora. Ven y colócate tus implantes con nosotros. Aceptamos seguro. Marca ahora mismo los números que aparecen en pantalla y visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Zona Metropolitana, Autopista de San Isidro y Los Jardines Metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, hacemos que sonrías más. Autopista de San Isidro